Chapultepec, naturaleza y cultura es un proyecto prioritario del presidente Andrés Manuel López Obrador, que representa el mayor acto de justicia urbana, ambiental y cultural de las últimas décadas. Es un conjunto histórico de acciones emprendidas entre la Secretaría de Cultura Federal, el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, con la conceptualización del artista Gabriel Orozco y la colaboración de diversos especialistas en el campo de la cultura, la arquitectura, el medio ambiente y la movilidad. Chapultepec contará con 12 nodos o infraestructuras culturales distribuidas en las ahora cuatro secciones del bosque, así como con 12 escuelas de formación artística y audiovisual. A ellos se suman 15 nodos medioambientales como jardines, parques, manantiales y siete interconexiones que brindan accesibilidad en sus más de 800 hectáreas. El inicio del proyecto ocurrió en diciembre de 2018 con la apertura de Los Pinos, que pasó de ser un lugar prohibido, una ciudad amurallada, a un espacio cultural abierto para todo el pueblo de México. Esta decisión del presidente abrió la compuerta que permitió trazar la conexión entre todas las secciones del bosque e imaginar que podíamos caminar desde cualquier museo del Paseo de la Reforma hasta los senderos de una impenetrable, hasta ese entonces, tercera sección. Otra histórica instrucción presidencial fue la creación de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, que le sumó 180 hectáreas más y lo convirtió en el bosque cultural más grande del mundo, con una extensión tres veces mayor a la de Central Park en Nueva York. Tenemos ahora un bosque de 866 hectáreas que puede recorrerse gracias a una red de caminos, senderos, puentes y una nueva línea de cablebus, que irá del Complejo Cultural Los Pinos al pueblo de Santa Fe. La inversión total en el proyecto fue de más de 10.500 millones de pesos, que no solo han representado infraestructura, sino atención medioambiental y vida cultural. A lo largo del bosque se han plantado 296.333 árboles y se han recuperado 118.715 metros cuadrados de áreas verdes a suelos que habían sido intervenidos con concreto. Se crearon programas de conservación de plantas ornamentales, nidos de fertilidad, humedales, se limpian ríos, barrancas y reencauzan las descargas pluviales y de aguas negras. Se transformaron dos estacionamientos en espacios para la naturaleza y la cultura, el Centro de Cultura Ambiental y el Jardín Escénico. Hoy, Chapultepec es una zona de amortiguamiento con suelos nutridos, permeables, con cientos de hectáreas reforestadas con árboles endémicos. Lo que era un espacio para la especulación inmobiliaria, se recupera como un suelo de protección medioambiental, un pulmón necesario para el Valle de México, además de interés histórico y cultural, generando más bosque para más personas. En la primera sección, el Complejo Cultural Los Pinos, antigua casa presidencial, hoy es la residencia oficial del Pueblo de México, un centro cultural vibrante, transformando la cultura del poder en el poder de la cultura. Las culturas de México y el mundo se expresan en total libertad. Miles de artistas de todo México y del mundo se han presentado en sus casas y jardines ante un público que ya rebasa los 13.5 millones de visitantes, convirtiéndose así en el recinto cultural más visitado del país. Este espacio ha recibido una inversión de 245.9 millones de pesos, incluidas las obras que lo volvieron 100% accesible. El proyecto también ha destinado importantes esfuerzos a la atención de espacios emblemáticos, pero que tenían décadas de abandono, como el Museo de Arte Moderno, el Tamayo, el del Caracol, el Castillo de Chapultepec, la Sala de Arte Público Siqueiros o el Museo Nacional de Antropología, en el cual se solucionaron temas estructurales. Se le instaló un avanzado sistema antifuegos, carencia histórica en el museo más importante de México, y se renovaron sus siete salas etnográficas. Hoy, las culturas de México se sienten representadas en este recinto. También se invirtió en el conjunto de teatros y escuelas que conforman el importante centro cultural del bosque. A ellos se suma la rehabilitación del Mercado de Flores, Cambio de Dolores, el Querido Zoológico y el Museo de Historia Natural, donde las salas de exposición fueron remodeladas. Se rehabilitó el Molino del Rey, un edificio histórico del siglo XVI, el primer molino de trigo construido en América, y que durante décadas se ocupó como cuartel militar y dormitorio de guardias presidenciales. Recuperada su antigua estructura, se abrió ahí Sencali, la Casa o Museo del Maíz, el primer recinto dedicado a nuestra cultura alimentaria, donde con historias, cocinas, representaciones arqueológicas, artísticas, apreciamos las luchas sociales en contra de las amenazas de transgénicos o agrotóxicos. Es un espacio de homenaje y de encuentro para quienes siembran la tierra y nos dan de comer. El Sencali se rodea del solar, donde se recuperó la tradición prehispánica del mercado. Se sembró un palo para la ceremonia de voladores, un huerto y hasta una milpa escuela. Al día de hoy, el solar ha traído a 1,850 productores de 30 estados y ha presentado más de 600 actividades culturales. La inversión hecha en este proyecto es de 42.2 millones de pesos. Otro componente central del proyecto es mejorar la conectividad entre las distintas partes del bosque. Por esto se crearon dos calzadas peatonales que parecen flotar en medio del bosque, Los Pinos y Chivatito, esculturas caminables que conjugan forma, función y respeto al medio ambiente y conectan partes nodales del bosque. Ahora se puede caminar desde Los Pinos hasta la segunda sección y desde la zona aledaña al Auditorio Nacional hasta el Parque Rosario Castellanos, evitando cualquier peligro por el cruce de vías rápidas o avenidas secundarias con poca visibilidad como Chivatito y Alencastre. La inversión en ambas calzadas fue de 778.83 millones de pesos. Cruzar la calzada flotante desde Los Pinos hacia la segunda sección nos acerca al Cárcamo de Dolores, donde la fuente de Tlaloc, el mural de Diego Rivera y la pieza Lamdoma de Ariel Guzzi fueron restaurados. A unos pocos metros se terminó un ambicioso proyecto que rescató más de 60.000 metros de suelo de concreto, convirtiéndolo en áreas verdes. Rodeado de terrazas con huertos, cinco jardines etnobotánicos y coronados por el Lago Menor, con una isla a donde han vuelto las aves migratorias, se construyó el nuevo Centro de Cultura Ambiental, representando una inversión de 306.5 millones de pesos. Justo enfrente, sobre Avenida Constituyentes, en el número 270, lo que era una estructura de servicios administrativos de Los Pinos, hoy es el pabellón de cultura comunitaria. Casi 6.000 metros dedicados a los semilleros creativos, tendrá instalaciones especializadas para el desarrollo de prácticas artísticas de las infancias y juventudes, y será un espacio de reunión comunitario. Está proyectado para atender 800 usuarios diariamente. La inversión es de 83.9 millones de pesos. Para este gran espacio, más de 700 niños de los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México crearon la pieza El Ombligo de la Luna, y lo pintaron en el techo del que será el Foro de Artes Vivas, y pronto también podrá ser apreciado desde el nuevo cablebus Chapultepec. Unos pocos kilómetros más adelante, ya en la tercera sección del bosque, 120 hectáreas conforman el Panteón Dolores, el panteón civil más grande de México y el más antiguo de la ciudad. Su ubicación justo en el medio del bosque hizo necesaria una intervención con múltiples proyectos orquestados de manera integral, como fue la construcción de un edificio administrativo con tres velatorios nuevos, una capilla a cielo abierto, la dignificación del crematorio, y se restauró el chacuaco histórico. Además, se restauró el lote del colegio militar, se construyó un paseo memorial en los lindes con la Barranca de Dolores, y se creó un área destinada a nuevos nichos. Esta intervención deja 5,673 metros cuadrados de senderos peatonales y la recuperación de 3,540 metros de áreas verdes. Ahí también se levantó un mirador y un puente que será el paso hacia las magníficas cañadas de la tercera sección. Esto representó una inversión de 343,63 millones de pesos. También en la tercera sección se construyó Serpientes y Escaleras, una red de senderos y puentes de interconexión que permiten cruzar la sección más agreste del bosque por la mitad, librando la profundidad de las cañadas y la abundancia de los matorrales. Ordenado en tres circuitos, que suman casi 6 kilómetros. Y con 37 espacios de descanso, este paseo por la naturaleza permite caminar, correr, andar en bicicleta o detenerse simplemente a contemplar la naturaleza en este pedazo de bosque. La inversión aquí fue de 180.7 millones de pesos. El Parque Cricri es otro ejemplo de una rehabilitación exitosa, con recuperación de áreas verdes, juegos infantiles y espacios para el disfrute de las familias. Este proyecto tiene una inversión de 82.14 millones de pesos. Junto a él, donde antes era el balneario Atlantis y se encerraban animales, hoy es el parkour. Parque de cultura urbana, espacio donde jóvenes son libres. Es ejemplo insignia de rescate de espacios públicos para el beneficio de la juventud y la cultura. Condecorado con siete premios, entre los que destaca el London Design Award en las categorías de diseño de espacios abiertos, diseño de juegos y diseño de paisaje público. Es un complejo de pistas de patinaje, foros, galerías, espacios para talleres y eventos. Un espacio vivo, símbolo de esperanza y libertad. A este proyecto se le han destinado 129.76 millones de pesos. Cruzar por aire hacia la cuarta sección del bosque, en el cablebus, o internarse en ella desde el final de Avenida Constituyentes, es descubrir la zona más íntima del bosque de Chapultepec. Coníferas, manantiales, el cauce de la Barranca de Dolores y vistas espectaculares conforman las 180 hectáreas que fueron rescatadas de la especulación inmobiliaria. Ahí, las infraestructuras de la industria militar existente se han convertido en espacios donde se fabrican las armas que da el arte y la cultura. En el área de una antigua ensambladora de la industria militar estará la Cineteca Nacional Chapultepec, con un 87% de avance y una inversión de 696.13 millones de pesos. Además, la Escuela de Cine Chapultepec, con un 82% de avance. El Centro de Formación y Producción Artística, El Arsenal, que tendrá una oferta académica artística en diferentes oficios relacionados a las artes. Este centro presenta un 85% de avance. Aledaño al anterior conjunto, donde antes era una fábrica de cartuchos y municiones, se encuentra la Bodega Nacional de Arte, un complejo especializado en resguardar, restaurar y estudiar los tesoros artísticos de México, única en el mundo y que contará con una bodega visitable con acceso al público. Actualmente tiene un avance del 87%, con una inversión de 1.202 millones de pesos. Dos antiguas e históricas construcciones sorprenden en la cuarta sección. Una, la exfábrica de pólvora del siglo XVIII, que se convirtió en un gran complejo industrial un siglo después, y la restaurada Ermita Vasco de Quiroga, donde vivió Tatabasco, una construcción novo hispana del siglo XVI, antiguo hospital y lugar muy relacionado con la medicina herbolaria, gracias a otro de sus habitantes, Gregorio López, que escribió el primer Tratado de Medicina de América. Ambas edificaciones han sido 100% recuperadas y restauradas, lo que ha hecho que la comunidad de Santa Fe vuelva a ellas, disfrutando además de las más de mil actividades culturales que se han dado desde su apertura. La inversión de este proyecto fue de 112.96 millones de pesos. Las cuatro secciones del bosque estarán conectadas por la línea del cablebus Chapultepec, que será en sí misma un destino cultural. Conformada por seis estaciones con espacios de exposiciones y una galería acústica, el paseante podrá ir de la primera a la cuarta sección en 21 minutos y conectar con otros transportes públicos en las estaciones finales. Desde la estación Los Pinos hasta la Vasco de Quiroga, el cablebus recorrerá 5.5 kilómetros y representa una inversión de 2.405 millones de pesos. El proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura ha sido un camino en el que cada encomienda se ha ido cumpliendo rumbo a un ideal, hacer el bosque cultural más grande del mundo, un ejemplo de respeto a la naturaleza, de acceso a la cultura y felicidad de todos. Gobierno de México Gracias por ver el video.